¿Cómo podemos hablar de precios de las entradas cuando faltan 6, 7, 8, 9 en ese? Mejor Ricardo. Porque las entradas de vendimia no tienen paritaria. Claro, no, aparte mejor que lo pongan ahora porque si se van a guiar por la inflación, quién sabe. No, por eso pregunto, justamente por eso pregunto, Robles, que se cotizan en dólares. No, son en pesos. Son en pesos. Del 25 de febrero al 28 de febrero, la fiesta federal. En un lugar que no se hizo nunca. Viste que ha ido por varios lugares. Ha tenido diferentes nombres, vendimia federal, semana federal. Ahora se llama fiesta federal y va a ser en el Parque San Vicente de Goy Cruz. ¿Sí? Tiene esa nueva disposición. La bendición de los frutos, ¿te gusta el lugar? Sí, para este tipo de eventos está muy lindo. Está muy lindo el Parque San Vicente, seguro, es cómodo para llegar, para todo. El sábado 2 de marzo, bendición de los frutos en La Paz, Tanito. Qué alegría, Rodi. Me pone muy feliz. De verdad, celebro mucho este tipo de iniciativas, que ya no es la primera vez que pasa, pero que vayan un poco, que descentralicen un poco la fiesta nacional de la bendición de la bendiga es muy bueno. Claro. Bueno, eso se está haciendo con la bendición de los frutos. Sábado 2 de marzo, decía Bendición de los Frutos Entonces el 8 de marzo, Día de la Mujer Va a ser la presentación de las reinas en el Bustelo Que se hace a las 20 Y a las 22 la Vía Blanca de las Reinas El sábado 9, Carrusel y Acto Central Para el Acto Central todavía no está definido el libreto No está definido el libreto Los locutores Menos Todavía no se sabe quiénes van a ser los responsables De dirigir esta Fiesta Nacional de la Vendimia 2019 ¿Cuánto queda? ¿9 meses? ¿Cómo tener otro hijo, chicos? Sí, sí, estás a tiempo En realidad 8 ¿Cuándo? ¿Son los fines de los días de marzo? Llegás todavía Estamos terminando el primer semestre Algo te vas a inventar 6 meses, 8 meses quedan Si no viene un hijo, algo te vas a inventar ¿Viste? Ahora, Rodi, ¿tú estás seguro que no están definidos los locutores de la Vendimia? Estoy seguro 11 de marzo Segunda y tercera noche Y voy a decir los precios Los valores de las entradas van desde 500 pesos Que es el sector Malbec Pasando por 380 pesos Tempranillo 200 Cabernet Y 150 Bonarda y Chardonnay Y para las dos repeticiones Segunda y tercera noche 130 pesos Falta definir todo lo que va a suceder Claro En el Teatro Griego Frank Romero Equipo artístico y artistas para segunda y tercera noche No tienen cláusula gatillo las entradas, ¿no? Parece que no Acá no dice nada El secretario de Cultura no ha dicho nada Si vamos a paritarias Todo eso no lo sé ¿Habrá paritarias con las entradas de Vendimia? Si vos